La edición 32 del ranking de los multimillonarios de la revista Forbes colocó este año al presidente y fundador de Amazon, Jeff Bezos, como el hombre más rico del planeta, desplazando al cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien se había mantenido en la primera posición por cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017. Aunque la fortuna de Bill Gates incrementó de 86 mil millones a 90 mil millones de dólares, de 2017 a 2018, no fue suficiente para alcanzar a Jeff Bezos, quien en el ranking anterior se ubicaba en el tercer lugar de la lista con 72 mil 800 millones de dólares y cuya fortuna pasó a 112 mil millones de dólares, siendo la primera persona en superar los 100 millones. En esta edición, la revista Forbes ha establecido un récord de 2.208 multimillonarios de 72 países y territorios, incluido el primero de Hungría y Zimbabue. El estadounidense Warren Buffett, principal accionista de Berkshire Hathaway, un conglomerado que posee más de 60 compañías, pasó del segundo al tercer lugar de la lista de los más ricos del mundo, aunque incrementó en casi 10 mil millones de dólares su fortuna. El francés Bernard Arnault, dueño del grupo de artículos de lujo LVMH, y quien en 2017 no figuraba en el top 10 de los más ricos, se colocó en la cuarta posición este 2018, con una fortuna de 72 mil millones de dólares. En quinto peldaño de la lista se mantuvo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pero su fortuna pasó de 56 mil millones a 71 mil millones de dólares. El empresario textil Amancio Ortega, dueño de firmas como Zara y Pulland Bear quitó al mexicano Carlos Slimeloo del lugar 6, aunque en la edición anterior se ubicaba en el cuarto lugar de la lista. Slimeloo, dueño de América Móvil y el hombre más rico de México, se ubicó en el lugar 7, pero la fortuna del mexicano incrementó en casi un 20%, de 54 mil 500 millones a 67 mil 500 millones de dólares. En total, Estados Unidos tiene más multimillonarios que cualquier otro país, con 585, en tanto que China, incluyendo China continental, Hong Kong, Macau y Taiwán, tiene 476. De acuerdo con Forbes, las 20 personas más ricas del planeta tienen una asombrosa fortuna de 1.2 billones de dólares, una cantidad que equivale casi a la producción económica de México en un año.